Ya he escuchado los balazos Están atras wey, están atras A la verga wey, el chismas pa' burlo wey Si hizo P Tío, ahí está matando el juego A ver, a ver, a ver, a ver Se le han dado los balazos a esa madre wey Pijer está volando, se lo llevan a los Andes Se lo llevan a los Andes WTF WTF ¿Están jugando? Ahí estoy, ahí estoy de la mala Pijer está volando Y ahí murió uno Y ahí murió uno Oh la verga No mames, no mames WTF Ah la verga Miren el chico wey WTF Demonios No mames Se le un putero wey No mames, van a matar wey Hello wey friends Oh, freeze! Oh, fuck! Corren, wey, corren, corren, corren! Por qué no, wey? Por qué no, wey? Porque... No se puede, a meter uno. Puta verga! Ay, wey. Que verga, está disparando con flechazo, wey. No, wey. Te mamas el burro, wey. No! Esta de verga, wey. Me sale de la madre, wey, con las flechazo. Piensa que son los estresidos. ¿En donde estan esos vatos? Aquí, entre las casillas, wey. Si viene un pendejo. ¿Y esta troca de quien es, wey? Agarra a troca, agarra a troca Oye, voy a ir Ah, lo robó a troca Ayuda Me haces un desmadre, güey Me estás bien chingando Lo robará a troca, güey La verga, pendejo, me infes aquí más solo Serán chinos, güey, qué pedo, güey Un putero, güey, un putero, no mames Yo no sé, pero yo me fui a la verga Yo le robé una troca, güey Yo le robé una troca también, güey Traen como 20 los hijos de su perra, madre, güey No mames, güey Qué pedo, güey Yo le dije, son los 5 Eh, güey, le pegué un escopetazo y no le marco nada No los veo los chicos de la verga, eso De arriba, de arriba Yo sí los veo Voy, 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 voy Oh, ya vi uno, ya vi uno Bombas Cuérdate, Kenny No, pues nada, no quiero, bombas Ven a casa roja, güey, casa roja Ya Ya, uno menos Cuántos faltan? Eh, creo que uno en casa roja Espérate, güey Son dos Son dos, son dos, son dos, son dos Aquí están, aquí están, aquí están ¿Está adentro? Sí Creo que subieron, güey Disparame, güey No mames ¿Dónde está el güey? Ahí fue, ahí fue, ahí fue Se bajó, se bajó ¿Qué parte está, güey? No, ya, 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 maté uno Máte el otro ¿Qué más me está perdiendo? Espérate, güey ¿Qué más me está perdiendo? Me mames ¿Qué, güey? No lo veo, güey Está mal, huele bien, eh Ya, 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 son dos No huele feo ni huele bueno Tres chalecos, de aquí arriba, están bien pobres, entonces Eh, vi a otro ¿Lo viste otro? Sí, en el árbol Hasta atrás Vamos Espérate, espérate Bueno, ya Ah, chingue su madre, güey Es mío Pendejo, se quemó solo ¡Ay, güey! ¡Hijo de perro! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, no, son 180 Son de los 15 dólares Más o menos Los dan aquí como a 15 dólares ¡Están, fete, güey! ¡Bájense, bájense! ¡Como 10 dólares! ¡Oh, demonios! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Qué grado, güey! ¡Qué grado, güey! ¡Qué grado, chilo! ¿Qué haces? ¡Bájate del carro! ¡No, bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del lo anterior! ¡A una vez me toca manejar! ¡Bájate! Esa es la historia de un... ¡Ah! Y un... ¿Troll, eh? ¿Troll, eh? ¡Ajajajajaja ¡Ajajajajaja! ¡Bájate, güey! ¡Pingche loca, cállate! ¡Me asustías, estúpida...!